La creadora de la asociación se enteró del tratamiento de los galgos en España y no sé, es una barbaridad y no podíamos hacer nada. Y el maltrato, bueno hay maltrato en Francia también pero quizás menos y no es lo mismo, no es la misma tortura y las mismas leyes tampoco. Hace unos 10 años casi que trabajamos juntos e intentamos ayudar tanto económicamente que saliendo perros siendo adoptados en Francia. Donaciones también, donde pienso, mantas, medicinas... Sin Galgos, Fran, Cuenca Animal no existiría porque es que son nuestro sustento, son las principales adopciones que nosotros tenemos porque en España también hay, pero en España hay menos adopciones que allí. y luego por las domaciones. O sea, sin ellos es que no podríamos seguir adelante. No. 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 Gracias.